Los pagos de fin de año para el personal de los colegios de bachilleres del estado de Zacatecas están garantizados, aseguró el director de este subsistema, Juan Antonio Ruiz, quien detalló que la federación entregará recursos a mediados de noviembre para cubrir la nómina de los más de 1.500 docentes de esta institución. Tenemos muy buena relación con el sindicato, obviamente esperemos que el recurso federal nos llegue a tiempo, debe de ser en el mes de noviembre, dado que hay cambio de administración federal. Ayer estuvimos en la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Finanzas nos asegura el recurso, entonces esperemos pagar en tiempo y forma. Lo que vamos a pagar de Aguinaldo van a ser 46 millones de pesos. Explicó que a diferencia de años anteriores, el COBAES no tiene problemas económicos con el recurso destinado al capítulo 1000, ya que los gastos de fin de año se han reducido considerablemente. A diferencia de años anteriores, para el cierre de este año vamos a necesitar 15 millones, en años anteriores necesitábamos 60, 70 millones, entonces es muy buen recurso, pues el que necesitamos es muchísimo menor años anteriores. El director del COBAES agregó, además que se está negociando con el ISTE-SAC la entrega de un terreno, a fin de saldar las deudas que se tienen con dicha institución. Es algo que se ha venido trabajando ya durante algunos meses, la medida de cómo poder sanear el colegio, sanear el instituto. En este caso la opción que hemos venido trabajando, que es la más viable, es la donación por parte del gobierno del estado de un terreno al colegio, el colegio a su vez a la ISTE-SAC, acomodación en pago y de esa manera nos cubrimos los adeos al 100% y quedaríamos sinceros sin tener, digamos, recurso líquido para hacer el pago. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.